...de la noche. Faseli, ¿cuál es la encuesta de esta noche? ¿Qué dice la gente? Estoy en Facebook con la encuesta de esta noche. Está publicada en nuestro Facebook, las noches son geniales. Si en las próximas elecciones usted fuera elegido como presidente de la República Dominicana, ¿qué cambiaría del país y por qué? Tengo la opinión de Orlando Domínguez, quien dice, lo primero que cambiaría serían todos los jefes militares de todas las instituciones del gobierno para darle paso a un nuevo personal con grado académico. Nos escribe Orlando. Cuidado, cuidado con eso. Está Rafael Ferrer, quien dice, cambiaría el requisito de un alto nivel académico para ejercer cualquier cargo público de nuestro país. O sea, que él está diciendo que los funcionarios de nuestro país, la mayoría, no tienen un alto nivel académico. Quitaría la impunidad que han tenido por muchos políticos y militares. Él nos escribe desde New York. Si tú quieres opinar sobre este tema, solo tienes que entrar a nuestro Facebook. Las noches son geniales y las noches son geniales, fans. Continuamos. Mira, pregúntale a la gente en el Facebook si ellos saben el nombre del militar que le dio el carné a Figueroa Agosto. ¿Por qué es que tú me preguntas? ¿A mí él me quiere meter a mi hijo? Le digo, señores, ¿por qué no soy? Yo no sé. Y ahora, mira lo que me envían. Seguimos recordando.